¡Hey! ¿Qué pasa chicos y chicas? ¡Wa! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, que estén muy cool, que estén muy chido. El día de hoy es story time de la vez que fui por primera vez a un putero, a un chichero, con las pobrecitas. Para quien se lo pregunte, así le decía un amigo a ese lugar, refiriéndose a que tenían poca ropa. O sea, pobrecitas, poca ropa, bueno. En esta, la sección favorita de muchos, porque a-me. Todo comenzó hace poco, más específicamente, justamente en Año Nuevo, o sea, el último Año Nuevo, ¿no? Así como me ven a mis 20 años que en ese entonces tenía, jamás había ido a un lugar así. ¡Ayaja! A un prostíbulo. En ese entonces yo vivía en Ixmiquilpan, un pueblo que está como a tres horas de aquí. Y justamente me había venido este día, en Año Nuevo, para pasarlo aquí con mis compas. Pero, mi tío que es taxista, se ofreció a llevarme con mis cosas, con mi maleta, hasta la casa de aquí de la Ciudad de México. A lo cual dije, pues va, cámara, me ahorro el pasaje, me ahorro el libre en metro y todo ese desmadre. Llegando a la central de autobuses, mi tío me marca y me dice, vente de este lado, cruzate la calle, que aquí estoy enfrente. Y ya pues yo fui. Y así es, ahí estaba. Y dentro estaba otro señor, el cual era amigo de mi tío. Ya íbamos los tres en el taxi, y mi tío, digamos que no es la persona más prudente manejando un taxi. Bueno, así iban echando una chelita, una michelada. Y pues ya con el hocico caliente, me dijeron, ¿quieres una cerveza, Toño, antes de que te vayas a tu casa? Y dije, pues va, cámara, ¿no? Antes de que llegue a mi casa, pues me eché una chelita y ya llego enfiestado para celebrar el año nuevo. Y su compa de mi tío dijo, pues va, cámara también, jalo. A lo cual yo pensaba sinceramente, tanto como el amigo de mi tío, que íbamos a ir a un bar, o comprar unas chelas y irnos las tomando en el carro, ¿no? Pero mi tío nos dijo, yo nos llevo a un lugar, nos tomamos la chela, y ya después de ahí cada quien se va para su casa. Ese era el plan. Les voy a decir específicamente el lugar, a ver, no la dirección porque no me la sé, pero los rumbos. De las entradas de autobuses, mi tío nos llevó a Nezahualcóyotl, a una zona donde hay, pues, digamos... Muchas putas. Muchos pequeños lugares donde te ofrecen esos servicios. Bueno, me entienden, ¿no? En esa avenida de Nezahualcóyotl hay muchos bares. Bueno, bares, ¿no? Lugares donde hay chicas, y algunas no tan chicas. Pues ahí afuera, con poca ropa, saludándote. Muy amables las señoritas, claro. Hacen algunas otras cosas, hacen manualidades, chequeos dentales con la lengua. Le dicen, cámara, rey, te checo las anginas. Le dicen, cámara, ¿un billar de bolsillo o qué? Si no me vas a dar la prueba de amor, a menos da mi asesoría. Por ahora no es posible, ¿por qué? Pues porque no nos conocemos, no nos ubicamos, no nos... Bueno, no nos conocemos, básicamente. Bueno, que me desconcentro. Fuimos a ese lugar. Yo, la verdad, cuando vi a las señoras que estaban afuera, dije... ¿Qué? Miren, la verdad, pensaba que la primera vez que iría a un lugar así, sería... A ver, no algo especial, claro. Pero sería un lugar donde hubieran chicas de mi agrado. Porque a ver, a ver, a ver. No vamos a empezar con las moralidades de... Ay, pues es que deberías fijarte en los sentimientos. No. O sea, si yo hubiera ido a un lugar de esos, por voluntad propia, pues obviamente voy a ir a un lugar en el que haya chicas que me atraigan. Físicamente, claro. Y bueno, yo dije... Ok, yo y el amigo de mi tío nos quedamos igual. ¿Qué verga con este pendejo? ¿Qué hacemos aquí? El chiste es que entramos. Era un lugar que medía como 10 por 10 a lo mucho. No había ni barra, solamente había una entrada donde estaban unos señores, unos ruquitos. Y te metías y habían unas mesas. Las típicas de Tecate y Corona, esas, esas. Las blancas y las rojas. Nos sentamos, mi tío pidió una cubeta de cervezas. Y ya trajeron las cervezas. Y se acercó una chica a mi tío. Que era obvio que ya se conocían. No, pero sí, yo creo que sí ya se conocían. O sea, no, fue mucha confianza luego, luego. Bueno, también en un lugar así agarran mucha confianza, ¿no? Bueno, el chiste es que estaban hablando. La mujer era de una belleza diferente. Digámoslo así. No era de mi agrado, no era el estereotipo de mujer que me gustaría. Pues ya saben, no puedo decir esto en YouTube. Era fea la hija de su puta madre. Estaba graciosa. Tenía una belleza distinta. Haz de cuenta así como yo, que tengo una belleza distinta. Espero que en el buen sentido. Ella tenía una belleza igual, o sea, distinta. Si la veías de lejos, pues igual y pensabas que era mujer. Bueno, ya es que me siento con los chistes y luego me van a decir como de Ah, pinche pendejo, ¿cómo te atreves a ofender así a una mujer, a una dama? No mames. Quiero que veas a esa perra que está allá. La veo. Es una dama. Bueno, ya. Estaba fea la hija de su puta madre. Lo que sí se fue a la pendeja. No se me hacía guapa. Tampoco es que yo sea un galán, pero no se me hacía guapa, ¿no? Pero estaban platicando. De repente se acerca una chica al amigo de mi tío y empieza la plática, ¿no? Pero esa plática castrosa es como de ¿Por qué no me invitas a bailar? Oye, ¿me invitas un trago? ¿Me invitas un cigarro? No sé yo. No sé si sea yo un tacaño de mierda. No te quiero invitar a un cigarro. No te quiero invitar a una chela. Si acaso. Si acaso. Te doy las buenas tardes, mija. Y nuevamente, no es por ser juzgón ni mucho menos. No me gustan esos lugares. Ay, acá. Pero bueno, la señorita le dijo eso al amigo de mi tío y se me acercó una señora a mí. A ver, es que no me quiero meter en piedros. No tengo nada en contra de las mujeres llenitas. Pero esta hija de la chingada estaba de un vuelo. No es cierto. A ver, a ver. O sea, sí estaba de ese vuelo. Pero a ver, no es la expresión que quiero decir. Es gigante esta cosa, ¿no? Esta está enorme. O sea, no tengo nada en contra de las gorditas. Tengo muchas amigas gorditas. Tengo a mi hermano que está gordo. Y no hay pedo. Aquí sí hubo pedo. Pero porque la señora se me estaba acercando. Y yo, para los que me conozcan y para los que no me conozcan, pues a ver, soy alguien muy introvertido. O sea, soy alguien muy tímido. Y ese tipo de ambiente no me gusta. Así que cuando se me acercó la señora, yo dije, verga. Y ella dijo, ¿dónde? No, no es cierto. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Y dije, no mames, ¿qué hago? Esta señora, pues venía con las intenciones de sacarme la leche. Un varo que le invitaron a una chela, le invitaron a un cigarro. Y pues la verdad, vamos a ser sinceros, no era de mi interés. Principalmente, no porque fuera llenita. No, por su profesión, tampoco. Sino porque era una señora grande. Pero, o sea, en plan, era una señora mayor, ¿no? La verdad es que, a mi consideración, yo me porté como todo un caballero. Y es que se me acercó y me dijo que cómo me llamaba, que de dónde era, que si estudiaba, que si trabajaba, que si tenía hijos o no. Le contesté todas las preguntas y cuando me quería sacar a bailar, porque, a ver, otra cosa que no saben de mí es que no sé bailar. Cada vez que alguien me invita a bailar, pues yo digo que no, porque no sé. O sea, ¿cómo vergas voy a ir a bailar si no sé? Y me da pena. ¿Ok? Eso, Tilín. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Guau, Tilín. A la mierda, Tilín. Y bueno, ahí empezó ya a ponerse rara la situación y empezó la señora que estaba con mi tío a decir, ay, ¿qué no son hombrecitos como para bailar con mis amigas? Ay, ándenle, ándenle, demuestran que son hombres y bailen con ellas. Y era como de, ay, cóllate el hocico, mijo, cóllate el hocico. Yo me muero de hambre. Fue un momento incomodísimo, porque para empezar yo ni quería estar en ese lugar, no me gustaba el ambiente y no me la estaba pasando bien. Aparte también de que las chelas sabían raro. Pero bueno, dejando un poquito de lado eso, de repente veo que mi tío, pues se va, se va con la chica y nos lo vemos. Y le digo al amigo de mi tío, oye, ¿qué pedo en mi tío? Y me dice, y volteamos los dos y a mi tío le estaba dando unas mamadas. Como les comento, no había ninguna otra salida, ningún otro lugar privado. Pues la chica le fue a hacer la chambita a mi tío a una mesa que estaba al lado. Que claro, estaba a oscuras, pero estaba al lado la mesa. Es que es un tema muy delicado, pero lo voy a contar sinceramente, ¿ok? Mientras le estaban dando unas chupaditas a mi tío, porque de hecho se escuchaba el sonido así como de a mi tío. Seguía a la gordita tratándome de sacar un servicio. De repente, se me quiere sentar en las piernas. Y no perdí el felicidad. Dios bendiga América. O sea, no es que esté flaco yo, estoy delgadito, pero aún así, esa señora era muy grande. O sea, se los prometo, no estoy exagerando. De esas señoras que tienen acá la cangurera. Bueno, se me quería sentar en las piernas. A lo que yo dije, no, 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 no. ¡Alto ahí, loca! ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿No te gustan las mujeres? Yo, sí me gustan las mujeres. ¿Pero tú qué eres? Pero bueno, ya. Me dice, ¿no te gustan las mujeres o qué? Yo le dije, es que de hecho tengo novia. No tenía novia. Y, pues a ver, sí, sí se calmó un poco, pero andaba dice y dice, ay, no importa, si no ve, no pasó. Y cosas así. Y yo dije, ay, qué pedo. Ay, no, qué feo caso. Luego dicen que el vato es el que anda ahí de picoso, de pirujo. Y no, aquí está el claro ejemplo. No le fui infiel a mi novia imaginaria. Eso, chéquenlo, chéquenlo. Ok, se calmó un poco, dejó de ser tan intensa y de hecho se aburrió porque yo le estaba contando cosas de mi novia, ¿no? Así que poco a poco se fue alejando de mí. Yo dije, a huevo. Soy la pinche verga, el más verga de este pinche cruz. Después de que le terminaron de hacer la chamba a mi tío, nos sacábamos la cubeta y, ok, dijimos, ya vámonos porque Chile está culerísimo aquí, tío, y ya me quiero ir a mi casa. De ahí, saliendo, ya nos subimos al taxi y mi tío, pues ya me lleva a mi, a la casa, ¿no? A donde iba a pasar el año nuevo. Llegamos y yo ya llegué piedo. Ahí fue cuando supe, verga, 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 el pinche alcohol de ese lugar. De hecho, lo más grave es que llegué y, a ver, está la casa donde llegaba que es una puerta negra y al lado de esa casa hay otra casa con otra puerta negra. Pues yo llegué a tratar de abrir la otra puerta de la otra casa. Fue un día curioso. Nunca imaginé que la primera vez que fuera a un prostíbulo vería cómo se la estaban chupando a mi tío. Es que suena mal, güey, pero pues es que fue así. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya divertido. Si te gustaría ver más Story Times en Porqué a mí, déjamelo aquí abajo en los comentarios y estén pendientes a las encuestas que hago en Instagram y en Facebook para saber qué anécdota contar en el siguiente video. Así que bueno, como les digo siempre, besos y abrazos virtuales y que todo esté cool y que nada, estés a moraleja. No vayan a un putero con su tío, ni mucho menos en esa. No vayan a un putero